El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señala que se garantiza y avanza en los servicios educativos impartidos para toda la población escolar adscrita a la primaria Paul Percy Harris de la capital oaxaqueña. Actualmente, se brinda la atención indispensable que requieren todas y todos los estudiantes de esta institución, ya que no han perdido clases. Asimismo, se cumple con el acompañamiento en los trámites legales y denuncias presentadas para dirimir las diferencias entre docentes, padres y madres de familia, para así buscar alternativas de solución. Del mismo modo, el IEPO coadyuva en las mesas de diálogo que encabeza la Secretaría General de Gobierno para dirimir las diferencias políticas entre los grupos. Lo anterior, con el fin de seguir garantizando el desarrollo a la educación de calidad de las y los alumnos de ese centro escolar. Además, se brindan los requerimientos técnicos y pedagógicos necesarios para que este plantel educativo opere de forma normal y sin contratiempos, anteponiendo el bienestar de las y los 180 escolares que cursan sus estudios en esta institución sin poner en riesgo la emisión de sus boletas y certificados. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hace un llamado a padres y a madres de familia, así como a docentes y a la organización sindical magisterial, para que antepongan la seguridad y el interés superior de la niñez sobre cualquier interés personal y grupal. MBM Televisión.